hola amigos que tal un poquito de huella aquí en el malecón nos encontramos listos para empezar el Estadio Monumental donde se prenda la escuadra de Barcelona con el 9 de octubre así que desde acá del centro de Guayaquil estamos listos para recorrer en un momento más e irnos al Monumental está un poco lejos y podemos empezar nuestro recorrido en un momento directamente hacia la casa de Barcelona el Estadio Monumental desde el malecón de Guayaquil aquí en media calle esperando pues también un poquito que hablan de la inseguridad creo que no es ningún problema en este momento está bien controlado y nos vamos directamente entonces hacia el Estadio de Barcelona ¿Qué tal gente? Ya estamos dentro del Monumental ya somos una parte del público más listos para instalarnos y para ver el partido de Barcelona 9 de octubre que se enfrentarán en unos minutos más aquí está la cancha muy feliz de volver a ver la cancha del Monumental todo bien ya estamos en el Monumental amigos ahí está la barra de Barcelona estamos en la parte de los palcos ya está el 9 de octubre y ya está Barcelona en la cancha ya están ingresando la cancha los equipos así que nos alizamos para ver el partido en este momento al público con mi amigo también que ha venido desde ese domingo a ver el partido listos Barcelona 9 de octubre señores se va a iniciar el partido Barcelona 9 de octubre aquí desde el Monumental estamos listos a la hora de todo dice estamos inicia el partido un gol con el grupo ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh! ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh! ¡oh, oh, oh! se veis al del 9 de octubre por ese Uxad y Es un baleado del campo A la posición que he tratado ¡Fiquen! ¡Prim знаю! Un beso de Barcelona Barcelona Slot Lástica B拳 residente ¡Penal! 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 Aquí es por penal Se decida el árbitro de la pata ¡Penal! Y ahora dice loco Cortés preparado para terminar el lanzamiento del penal que aquí en el estadio de Barcelona con la expectativa de que lo vaya ¡Penal! 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 ¡Duele! ¡Penal! ¡No! ¡No! pero si te pentejas, no tenemos violencia del equipo octubrino ya que es un equipo bueno que renació después de muchísimos años al club profesional, así que... ¡Ven a seguirme la ya! ¡Ven a seguirme la ya! ¡Viene nuevamente el centro! ¡Bien! 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 ¡Qué peligroso! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, el árbitro dice que tiene que ir a la menor agua al bar que desconocemos por acá en las tribunas para votar ¡Bien! ¡Bien! ¡Señores! ¡Se ha dado otro penalti para el 9 de octubre! ¡Increíble! ¡No nos dimos cuenta realmente desde las gradas! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señores, termina el primer tiempo, termina la primera etapa aquí en el estadio El Barcelona cae 2 por 1, así que estaremos retornando en un momento bajo las acciones del segundo tiempo El Barcelona cae 2 por 1, así que estaremos retornando en un momento bajo las acciones del segundo tiempo El Barcelona cae 2 por 1, así que estaremos retornando en un momento bajo las acciones del segundo tiempo Señores, 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 ¿qué pasó? ¡Ah, hay más! ¡Hay penalti, señores! Necesita puntuar, necesita... ¡Ey, señores, píjalo! ¡Epa! ¡Otra vez! ¡Pasó algo! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Seguramente otra vez el VAR Seguramente otra vez el VAR, que ha sido protagonista en todo el partido ¡Eso no! ¡Lucha a tu VAR! ¡Van a saber qué decide el árbitro! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal! ¡Maldito! ¡Van a ver! ¡Van! ¡Van a favor! ¡Van a Raí決ó! ¡Van a kwetó! ¡Van a la hora! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra mano, otra mano! ¡Ay, ay, ay! Ya que estaba súper mal con esta decisión del VAR, que da ganar toda la progresión normal que tiene un partido de fútbol, ahora es otra vez que no va a ser una... ¡Oh! ¡Bendito VAR! Este partido debe ser el récord del VAR. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡El Adletro decide! ¡Anula! ¡Ahora nuevamente! ¡Bueno, aquí viene! ¡Viva! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ahora nuevamente! ¡Muy! ¡Qué le pasa, loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Se bañan la fiesta con este Levitron! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada, señores! otra vez el bar daña la emoción de la gente va a ser tiro libre para el 9 de octubre 2x2 parece que se va a acabar el partido un señor amarilla otra vez el bar ahora qué pasó se ven una roja se ven una roja vamos a ver ya podemos estar marcando roja para Leonel termina el partido amigos termina el empate el protagonista del bar el protagonista del árbitro hubo de todo penales a cada rato decisiones por el bar bueno, en fin esto ha sido del estadio monumental de barcelona termina este cotejo nos vamos entonces aquí se jugará como pueden observar el magnífico estadio barcelonista la final de la Libertadores nos vemos entonces estaremos dentro de poco tiempo por acá nuevamente alentando a algún equipo alentando al fútbol así que termina este cotejo gracias a ustedes gracias a Sienka Sport por apoyarnos para venir a estos fundidos estaremos entonces nuevamente de vuelta a Esmeraldas apoyando también a nuestro equipo esmeraldeño Vargas Torres que le toque a la Copa Ecuador a la próxima espero que se suscriban a nuestro canal que les haya gustado bien por 9 de octubre y bien por Barcelona también así es el fútbol no siempre se gana esta vez sucedió de todo en este partido nos vemos hasta la próxima con los balones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!